De lo que todo el mundo habla, Selena Gómez y Hailey Baldwin posan juntas por primera vez, la imagen se ha vuelto viral. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, nuestra queridísima Selena Gómez y la esposa de Justin Bieber, la señora Hailey Bieber han dejado internet ardiendo con sus primeras fotos juntas. Las dos, bueno, simplemente dejaron sin palabras a los fans cuando lucieron muy elegantes con trajes negros y marrones, posando juntas para los fotógrafos para la segunda gala anual del Museo de Cine de la Academia el sábado por la noche que se celebraba en Los Ángeles. La fotografía de Hailey y Selena juntas ha dejado a todo el mundo sin palabras. Y es que para aquellos que no se hayan enterado por qué esto resulta tan relevante, aquí va un súper rápido resumen. Resulta que Selena Gómez mantuvo una relación con Justin Bieber intermitente durante prácticamente una década, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de Hollywood y, bueno, volviéndose en nombre de Juntos, Yelena, uno de los más consentidos por parte de los fans. Los fans estaban segurísimos de que los chicos terminarían juntos después de que se dedicaran muchas canciones y aseguraran al mundo el amor que sentían el uno por el otro. Sin embargo, y sin previo aviso, Selena y Justin terminaron su relación en el año 2018 y a los pocos meses Justin estaba anunciando su compromiso con la modelo Hailey Baldwin, lo que obviamente dio mucho de qué hablar. Mientras que algunas personas aseguraban que Hailey era como plato de segunda mesa o premio de consolación, algunos otros no estaban tan convencidos del gran amor que Justin ahora manifestaba por la mujer que meses después se convertiría en su esposa. Algunas personas simplemente no aceptaron la relación y muchos guardaban en su corazón el sueño frustrado de que Justin y Selena finalmente volvieran a estar juntos. Es más, muchas personas aseguraron que la modelo era la tercera en discordia y había ocasionado el truene de la relación entre Selena y Justin, volviéndose la frase «le robó el novio» sumamente popular. El hate en las redes sociales nos hizo esperar y muchos fans de la relación entre Justin y Selena han estado atacando a Hailey Baldwin a pesar de que ya lleva cuatro años casada con el cantante. Ahora, regresando al presente, entenderás por qué esta imagen ha vuelto al mundo de cabeza. La imagen de Selena y Hailey durante el evento sonriendo y posando juntos ha provocado que los fans simplemente pierdan la cabeza. Algunas personas escribieron frases como «Hailey Bieber y Selena Gomez son el momento, pero no estás listo para esta conversación». Alguien en TikTok aseguró que este será el nuevo fondo de pantalla de Justin, mientras muchos empezaron a hablar sobre la posibilidad de que se tratara de un truco publicitario o incluso de que la imagen no fuera cierta. Algunos fans se encontraban tan aturdidos que dijeron ¿Qué? ¿Esto es de verdad? ¿O se trata de una imagen editada? Y no, esta sí es una imagen 100% real. Así que al parecer las chicas han dejado bastante en claro que entre ellas al menos no existe ninguna clase de drama. Curiosamente, este abrazo llega tan solo un par de semanas después de que la misma Hailey Baldwin asegurara en su reciente aparición en el podcast «All Hair Daddy» que los rumores sobre un distanciamiento entre ella y Selena y una rivalidad entre las chicas eran 100% falsos». Aquí dijo que incluso había hablado varias veces con Selena Gomez y que su relación, si bien era cierto, que no era la más cercana que uno pudiera tener, bueno, finalmente sentían mucho respeto la una por la otra y no tenían nada de malas vibras entre ellas. Para dejar la situación aún más clara, Selena incluso salió a apoyar a Hailey después de que fuera sometida al odio en línea al aparecer en el podcast diciendo que se sentía sumamente avergonzada por los comentarios viles y groseros que se estaban realizando en las redes sociales. A mí sinceramente tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto y sobre todo cuál crees que sea el mensaje detrás de esta imagen. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.